Buenas tardes tengan todos, mi nombre es Nelson Hidalgo de la Cátedra de Ciencias Económicas, Imparto Administración de Marketing en la Universidad Hispanoamericana. Dicho sea de paso, en estos momentos estamos trasladándonos a la virtualidad a raíz de toda la pandemia que se está gestionando a nivel mundial con el COVID-19. Se nos ha encomendado la ardua tarea de impartir lecciones virtuales. Para muchos es algo completamente novedoso, nuevo, nunca antes utilizado. Para otros ya significa algo de la normalidad de sus trabajos. Sin embargo, para muchos estudiantes también es algo nuevo, en lo cual tenemos que irnos adaptando a ellos, tenemos que irnos adaptando las tecnologías a las nuevas tendencias electrónicas que nos presenta el internet. La universidad pone a disposición de nosotros varias plataformas tecnológicas, desde la plataforma de la biblioteca digital, el Moodle para crear clases virtuales, para subir documentos, tenemos el sistema académico que también se hace virtual, tenemos el Teams para hacer videoconferencias, utilizado con el correo de la universidad. Entonces es importante para nosotros como docentes y nuestros estudiantes que contemos con ese correo institucional para poder acceder a eso. Utilizamos ese correo para crear videoconferencias, en este caso por Teams, con la cual estamos llevando las clases hasta las casas de los estudiantes. Desde nuestra propia casa incluso, estamos llevando la clase a ellos sin necesidad de moverse. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en resguardo de salud por la cuarentena.